Bienvenidos a un nuevo episodio de FC Autos. En esta ocasión vamos a ver qué tipo de refrigerante puedes utilizar para tu auto, cómo cambiar el refrigerante y cómo limpiar el sistema de enfriamiento de tu carro. Lo haremos de una manera fácil, rápida y barata. Y antes de empezar con la intro, quiero pedirles un favor. Si tú sabes un segundo idioma además del español, ya sea inglés, francés, alemán, japonés o cualquier otro idioma que tú también hables además del español, hemos dejado la opción en todos nuestros episodios y en todos nuestros videos de que puedas tú aportar tus conocimientos de tu segundo idioma y puedas contribuir con subtítulos en cada uno de nuestros episodios. Y tu nombre o la información de tu perfil aparecerá en la descripción de cada video en que tú hayas aportado con subtítulos. Y por último, les comento que ya tenemos a la venta las camisetas en nuestra página de Facebook. Ahí tú puedes entrar, no necesitas suscribirte, no necesitas registrarte para hacer el pago y podemos enviar a cualquier parte del mundo. Ahora sí, ¡corre intro! Esto es lo que vamos a necesitar. Un limpiador de radiadores, que por cierto ninguna marca nos está patrocinando. Anticongelante, refrigerante o antifreeze, nosotros le decimos antifreeze, así que si escuchas antifreeze, es el mismo producto, agua destilada y herramientas. Vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué tipo de anticongelante necesitas para tu carro. Por ejemplo, en nuestro caso, aquí en el recipiente del anticongelante viene la especificación G12. Hay diferentes tipos de anticongelante. Depende de la especificación del antifreeze, es el color que lleva cada uno de esos líquidos. Por ejemplo, en el caso de G12, se refiere a un anticongelante de color rosa o de color rojo. Si fuera G12++, por ejemplo, fuera un anticongelante de color un poquito más morado. De hecho, en el caso de nosotros, podemos utilizar el G++. Sin embargo, no debemos de utilizar, por ejemplo, el anticongelante verde. Para saber qué tipo de anticongelante, si tú necesitas rosa o tú necesitas verde para tu auto, necesitas verlo ya sea en el manual, ya sea por internet, o ya sea aquí en la especificación del contenedor del antifreeze. Por último, hay aquellos que se llaman anticongelantes universales. Como por ejemplo este. Este dice que le queda a cualquier color. Eso significa que, en teoría, este lo puedes utilizar o el antifreeze de cualquier marca que sea universal lo puedes utilizar y va a venir de color verde. Si tú estás haciendo los cambios de anticongelante, no vas a tener ningún problema. Si alguien más los va a hacer por ti, necesitas revisar que el anticongelante sea el específico para tu auto. Verde, morado o rosa. El cambio de anticongelante normalmente se debe de dar cada 80 mil kilómetros. Hay anticongelantes que hoy en día vienen con capacidad o con calidad para soportar hasta 240 mil kilómetros o 5 años. Yo no te sugiero que lo dejes 240 mil kilómetros. Yo creo que cada 80 mil a 100 mil kilómetros puedes hacer el cambio de anticongelante. El segundo paso es aplicar el limpiador para purgar o para limpiar radiadores. Este limpiador específico, por ejemplo, te dice que lo que debes de hacer es vaciar el anticongelante que ahorita tienes. Agregar agua y vertir el producto en el recipiente y dejarlo trabajar por unos 10 a 15 minutos. Hay un detalle con esto. Si tú estás en un lugar donde hace demasiado frío o en un lugar como nosotros donde hace demasiado calor, vertirle agua común al radiador va a hacer que el punto de ebullición sea mucho más bajo. Eso quiere decir que va a ebullir el agua mucho más rápido o se te va a congelar el agua en el caso de que sea un lugar muy frío y no va a trabajar bien el sistema de enfriamiento. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es aplicar esto en el anticongelante viejo que ya tenemos. Esta opción de hacerlo directamente en el anticongelante o hacerlo con agua lo dejo a tu criterio. Y una vez vertido, vamos a dejar el auto prendido por unos 10 o 15 minutos. Ya una vez que hayas esperado esos 15 minutos, en el recipiente te dice que tú puedes inclusive prender la calefacción al máximo para que fluya todo el sistema de enfriamiento o puedes nomás dejarlo por esos 15 minutos que te mencionaba. Voy a apagar el carro y voy a dejar que el carro se enfríe porque no debemos estar drenando el anticongelante si el carro está caliente y obviamente el anticongelante está muy caliente. Entonces vamos a dejar pasar un tiempo ya con el carro apagado. Y una vez que se haya enfriado el carro, ahora sí podemos drenarlo. Lo vamos a hacer por la parte de abajo y te voy a explicar cómo lo puedes hacer de una manera fácil y rápida. Olvidé mencionar que también vamos a necesitar un recipiente para poder drenar el anticongelante. La mayoría de los radiadores tiene del lado del copiloto o del lado del piloto, en esta parte de aquí, un tapón que a la hora de girar te ayuda a vaciar el anticongelante que tiene el radiador. En el caso de nosotros no existe ese tapón o en su defecto quizá estuviera por dentro. Pero si se fijan es un área sellada porque el sistema de enfriamiento del Audi es bajo presión. Entonces la única forma de poder vaciar el anticongelante en un vehículo como este sería abriendo esta manguera donde está el sistema de presión y vaciando la manguera y el anticongelante desde aquí. Pero repito, normalmente tienes tú un tapón aquí que vas a desatornillar y eso permitirá el desagüe del radiador. En casos particulares como Audi, en esta manguera es donde vamos a hacer el desagüe o el drene. Ok. 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 Una vez que ya se terminó de vaciar el anticongelante, ponemos otra vez la manguera y le volvemos a poner la abrazadera. El último paso es poner el antifreeze. Ahora, además de los tipos de antifreeze que existen, también vienen en diferentes versiones. Por ejemplo, está la versión donde ya está diluido el sistema con agua y lo único que haces es vertirlo así como está sin agregar más agua. Está el otro producto que viene concentrado, que agregas entre 50 y 70% del producto y entre el 50 o el 30% de agua, como en este caso. Si tú vas a aplicar el anticongelante concentrado y lo vas a diluir con agua, lo más recomendable es que utilices agua destilada en vez de agua de la llave, ya que estos tienen menos minerales y eso ayuda a que no se corrosione la parte interna del sistema de enfriamiento. Por último, hay productos que dicen que se pueden mezclar con otros productos. En el caso de este, por ejemplo, y en el caso de este también, se pueden mezclar con otros productos. Y existen otros productos como este que no se deben de mezclar. Te recuerdo que debes de saber qué cantidad de productos necesitas, qué tantos litros o qué tantos galones necesitas de anticongelante o mezcla de anticongelante con agua destilada para que sepas exactamente cuánto le vas a vertir y no viertas de más. Por el otro lado, a la hora de aplicarlo, primero vamos a agregar el anticongelante y después vamos a prender el carro. Lo vamos a dejar trabajando un tiempo, vamos a ver cómo está la medida de anticongelante y después vamos a prender la calefacción a todo lo que da para estar seguros de que fluya el anticongelante por todo el sistema de enfriamiento. Les recuerdo, deben hacer estos pasos de uno en uno. Primero, el paso de aplicar el anticongelante con el carro apagado, después el carro prendido y después el carro prendido con la calefacción para estar seguros de que el anticongelante haya fluido por todo el sistema de enfriamiento, por todo el sistema del radiador. Vamos a hacerlo. Yo una vez que pareciera estar lleno, pero sabemos que necesita más producto, es cuando debemos de prender el carro y dejar trabajar el sistema. Ya que prendimos el auto y lo dejamos correr por un tiempo hasta que calentara, vamos a prender la calefacción a todo lo que da para que termine de bajar el anticongelante y fluya por todo el sistema. Una vez que hagamos eso, vamos a ir agregando más anticongelante poco a poco hasta que llegue al nivel óptimo. Una vez que llegue al nivel óptimo, vamos a apagar la calefacción, vamos a dejar el carro encendido por un tiempo para asegurarnos de que el anticongelante haya fluido por todo el sistema y que no exista ningún sobrecalentamiento. Ya, terminamos. Mira, aquí está la diferencia entre el producto nuevo y el producto que estaba siendo utilizado en el carro. Si se fijan, está demasiado diluido, tiene un poco de sedimentos que se quitaron o que se desprendieron. Gracias al limpiador de radiadores que le echamos primeramente. Y no olviden que estos productos que ya vaciaron, estos químicos que ya vaciaron de su automóvil, los deben de llevar a reciclar. ¿Dónde los pueden llevar a reciclar? Hablen en su localidad, a talleres, a centros de servicio o a gasolineras. Muchas veces ellos los reciben y los reciben sin ningún costo. Debe ser gratis. Y de esa manera van a cuidar el medio ambiente. Si te gustó este video, suscríbete. Si ya te suscribiste, dale like. Si ya le diste like, dale compartir. Y si ya lo compartiste, déjanos un mensaje aquí y ponnos FC todo listo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!